Hola amigos, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien, aquí Ramma comentando y como veis estamos en la misión del conductor, vamos a emitir ese tema a pesar de que le bajé el volumen, pero no quiero que copyright me las dé con queso. Y entonces vamos a tratar de salir de aquí, huir en este coche, manteniendo la poli a raya. Vemos el coche de la vía arriba, señor X. Bien, 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 bien. Vale, joder, cómo me tiemblan las manos. ¿Has visto a alguien con un balazo en el estómago? Demasiado. Vamos, tío, háblame esto y acojonado. Muy bien, hemos subido y ahora lo siguiente que vamos a hacer es el árbol de habilidades. Vamos a poner un combate. Vale, aumenta la velocidad de cambio de habilidades, perfecto. Bueno, ya está. Bueno, vamos al punto amarillo. Y ya está. Fijaros los rectojos aquí en el suelo, son impresionantes. Si se permite con la tecnología, parece que es HB, B, A, O o algo así. La tienes disponible. ¿El club nos quiere? Claro que nos quiere. Te quiere a ti, realmente. ¿No ves? Es que ya lo he visto antes esto. Qué pinta de mafiosos. Le juro que no sé lo que ha pasado. Se suponía que no habría nadie. Es una fábrica informatizada, ¿no? Me doy la vuelta y salto la alarma. La poli llegó enseguida. No pude... Silencio. Se acabó, hijo. Al menos lo he conseguido. Es lo que importa. Tienes razón. Sin duda lo es. ¿Cómo se nota que lo va a matar? Por eso gira el mundo. No hay mucho margen para cagarla. Lo entiendo, señor Queen. De veras, pero... Sí, sí, cálmate. No dolera. ¿Ya? ¿Has hablado con tu madre? ¿Con tus amigos? ¿Tu novia? No, señor. Tenía prisa. Eso está bien. Muy bien. Muy bien. El señor Queen El señor Queen El señor Queen Caray con el señor Queen Uy Estres Dile a tu jefe que volveré a llamarle Si necesito encargar Otro reparto El puto Lucky Queen Está a cargo del Chicago South Club Esos capullos llevan aprovechándose de Chicago desde antes de que yo naciera Le había hecho un gran favor a la ciudad si le hubiese pegado un tiro Pero es lo que siempre he tratado de evitar Nunca para No puede volver a ocurrir ¿Eh? ¿Cómo ha ido? ¿Has terminado ese trabajo? Creías que me parecería bien trabajar para el puto club La pasta, es la pasta Tienes que empezar a dejarte de miramientos cuando se trata de dinero Relájate Mira, puedo ponerte en contacto con este tipo Te encontrará otros viajes mejores si quieres Sí, claro No sé si los aceptaré Pero dale mi nombre ¿Quién le hace ascos a un dinero extra, eh? A ver, y ya que preguntabas A Maurice le va bien en su nueva casa Consulta tu progreso en la rueda del progreso de tu smartphone Resalta la actividad de juego deseada y pulsa seleccionar para ver las recompensas desbloqueadas Completa las actividades requeridas para desbloquear la siguiente recompensa Bueno Misión cumplida Muy bien Misión cumplida Entonces ahora Vamos a echar un vistazo por la ciudad A ver qué cositas hay Bueno, una llamada Vale, ya te veo ¿Está aquí abajo o arriba? Creo que está arriba Tranquilos Vamos a ver, tío ¿Dónde estás? Ábrete, mundo Iniciar misión Abre tu mundo He contratado antes a Bad Boy y siempre ha protegido su identidad Así funciona Bershek Pero ahora quiere quedar Es... raro Intentaré desconcertarlo A ver qué es lo que trama Reúnete con Bad Boy Bad Boy ¿Cómo? Bad Boy 17 ¿De qué vas, tío? ¿De qué vas, tío? Bad Boy 17 Clara Clara Ajá Increíble Los tatuajes que tiene Tú tienes 17 años ¿Te parezco un chico malo? A saber lo que pareces Espero no darte miedo ¿Qué? ¿Puedes dar miedo por algo? No me seas paranoico Lo soy Alguien me está jodiendo la vida Amenaza a mi familia Y justo en ese momento El misterioso Bad Boy Quiere conocerme ¿Y es una tía? ¿Una patraña? Mira Necesito confiar en ti, Clara Yo que tú no confiaría en mí Pero tienes un motivo para escucharme ¿Te acuerdas del mensaje? Sé dónde encontrar al tipo Sí Pero para eso no teníamos que vernos en persona No Para esto teníamos que vernos ¿Querías los hacks de Dexec? Bien, te escucho Deberías ser más amable Estoy a punto de abrir tu mundo Ya Bueno, no eres la primera mujer que me lo promete Hacen sus historias a través de esto Y no saben que tengo acceso ¿Lo has robado? No Es muy potente No seas estúpido Si la cagas hay gente que sufrirá O peor Parece que no te fías de mí Dame un motivo para confiar en ti Vale ¿Cómo encontramos al tipo que mandó el mensaje? Colaborando Tú con lo que te acabo de enviar Yo rastreando su señal No eres exactamente lo que esperaba Y tú eres justo como esperaba Aiden Bueno, bueno, bueno Así que el famoso bad boy Es bad girl Más que bad boy Bueno chicos Pues aquí lo vamos a dejar Ahí tenemos un nuevo punto de habilidad Quizá lo gaste Vale Ya puedes acceder A todas las habilidades Bueno Bueno chicos Pues lo dicho Aquí lo vamos a dejar Y espero que os esté gustando El gameplay Y nos vemos en siguientes gameplays Hasta luego chicos